La Twitch esa Va a servir más whisky, vengo ¿Estás? Paco, ¿estás? Sí, se escucha, muy lejos Listo, ahí voy Es la puta, me va Seguimos con casuales Seguimos con casuales Seguimos un poco con casuales Lo pudo No me Lo pudo Seguimos con casuales Visto Hola, hola, hola. Hola. ¿Se me escucha? Sí. Ok. Oregon BIMS. Cocina. Víctor Bolli. Este viene de descargar el camión de once. Hecho en el balde. Suits versión coreana. Estoy viendo que en Netflix se fue a la vez Harvey Specter, por lo que veo. Sí, de hecho yo cuando busqué Suits por primera vez en Netflix, me apareció primero la coreana. ¿La empezaste a ver? No, no, la empecé a ver porque sabía los actores. Y Suits se llama la ley de los audaces. Sí. Este... ¿Por qué temporada dabas vos? Vos la empezaste ahora, ¿no? Yo la empecé ahora y ya la empecé. Espectacular, boludo. Sí, las últimas dos o tres temporadas fue como... Eh. Tres. Sobre todo el último capítulo, boludo. El último capítulo es malísimo. No, el último capítulo a mí me gustó porque es un cierre lindo. El último capítulo la hacen... La hacen este... Socia a... A la... 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 No. Eh... Si va hasta arriba, sí. Si no, no sé. ¿Qué decían ustedes? Igual quedaron... Tres paredes sentadas. Vienen por torre grande, eh. Vale. Estoy atrás tuyo. A la... La voy a replegar porque... Si. ¡A la cobertura! Oh... ¡Chao! Y... Y viene otro por... 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 La capilla. Estos son tres ahí, en torre grande. No entendí. Uh, no leís. What? No entendí. No me gusta nada esto. No, leís. Cuidado con el leís. Y si, o lo era obvio. Vacío. Entraron Chris eh. Si, lo estoy escuchando. No, no, no. Tengo dos ahí en cocina y otro. Parece que en el comedor había alguien también. Eh, si. El leís. No. Pasaron por arriba. No tengo nada que decirle el leís. A Santi le hizo un prefire y me lo comí yo detrás de una pared. Yo ni siquiera estaba piqueando. Cuando me viste entrar corriendo tendrías que haberte dado cuenta de que algo pasaba ahí. Es que no estaba piqueando, te juro por dios. Quiero volver a verla porque no estaba piqueando. Sí, sabía que se venía la jodida, pero... Ni me vio el chabón. Tiro un prefire perfecto pixel pic. Perfecto fue. Eh. Yo en realidad le estaba tirando dos que había en torre grande. Y de repente yo había tapeado el meeting para que no venga nadie. Y empieza a romper meeting. Y nos vemos con uno, yo le tiro. Le tengo que haber pegado. Le tengo que haber pegado, si no es un robo este juego. Me dejó en 20 y me fui a la mierda. Porque dije había dos o tres. A ver que va a ser un mejor setup. Ay nos dio la misma. Es que este juego siempre que nos premia, nos premia así. Ah. Estás jugando dos contra ocho. Que toca pull. Jajajaja. Bueno, entonces hay que reírse, divertirse y... Inventar alguna brude. ¿Dónde reírte vos? Correte pulso. Tremendo. Tremendo. Entró por construcción. Está en construcción eh. No te atrapas. No te atrapas. No te atrapas. Es cuando te atrapas. Mira. No te atrapas. Está bolso. Torre chica. Torre chica. Ojo Nico, eh. Me iré en baño. Ah, no lo pude matar. Hay un maverick en baño. Sí, lo escuché. Con un cuarto de vida. Hay una madre en Freezer, eh. En puerta principal hay alguien que rompió una cámara. No lo pude matar. No lo pude matar. No lo pude matar. fui el maestro. Se van a sacar. Llamito. Toco va a ser. ¡P***! ¡P***! ¡Bien, bien! Ah, teníamos el seteado el coso Bueno, puerta frontal Vamos a contestarles el ángulo Llevo un hardbreecher Vale Respiral Bratatatatatatatantan El toco trio que hay que ver ¿Que sale, hijo de boba? Que se murió Me tocó arriba que hay hijo de pova No, arriba No, no, te escuché a vos He sido arriba Si Tenen cocina conmigo Están piqueando puerta de arriba Voy a intentar darle yo Si, eh, garage Si, si, si Están en cocina y meeting Hay un chino en meeting en puerta principal Hay un goyo Están, si, eh ¿Están en cámara? Sí ¿Qué cámara me vieron acá la concha de lora? ¿Viene una Valkiria? ¿Qué cámara me detectaron de acá? No entiendo, boludo. ¿Cómo carajo me vieron acá? Se tiró, no sé si después. ¿Habrá Valkiria? Acá en la habitación principal hay alguien. Sí, están los cinco, ojo. Están solos, todos están solos. O sea, no solos. No sé, ¿qué creen que haga? ¿Voy para allá? Vamos a entrar por otro de grande. Listo, están los dos heridos. Está herida, está herida, está herida. Está herida la caballera. ¿La bajé a la caballera? No, la bajé yo. Sí, estaba herida. Se la acabo de matar. ¿Se vuela? Escucho un chino, eh. No. No. Están arriba creo, yo acá no los veo. Ah, ya le vi el chino, el chino está en la escuela, en el aula, ojo, eh Ah, está tapeado acá la concha Ya lo he logrado ¿Plante? Me demoré mucho